Hola hola que tal cracks, continúan las salidas en Oriente Petrolero, luego de confirmarse la salida de Luis Gutiérrez ahora es el turno de Hugo Rojas, el extremo tiene todo definido para hacer el nuevo refuerzo de Nacional Potosí. Guavi irá de torno a los entrenamientos a principio de esta semana con tres marcadas ausencias, la de su guardameta Javier Rojas y la de los delanteros Lionel Figueroa y Juan Chichopo Gliotti, quienes no continuarán más en el equipo montereño porque el club decidió no renovarles el contrato. El colombiano Ronaldinho Caicedo es el primer refuerzo de Real Santa Cruz, el mediocampista de 23 años viene de jugar en el club Águilas del fútbol salvadoreño, Caicedo llega la próxima semana a territorio cruceño, por otro lado los futbolistas extranjeros Johan Paz y Anderson Tremenio no continuará más en el cuadro Albo. El cuadro Cochabambino se refuerza en su delantera y confirmó la llegada de Remy Simisterra con el siguiente mensaje, el delantero ecuatoriano Remy Simisterra se sumará al equipo del pueblo, posteó la cuenta oficial del equipo Cochabambino. Gustavo Cristaldo retornó independiente de Sucre con el club que salió campeón hace años, luego de su paso por Always Ready y Nacional Potosí. El mediocampista paraguayo ya estuvo presente en la práctica del equipo chukizaqueño y ponerse a órdenes de Robledo. Triángulo es el único de Dichongues que no se fue de vacaciones, el delantero ecuatoriano fue el único jugador de Dichongues que no se fue de la ciudad de La Paz y se quedó a entrenar por su cuenta en el complejo de Achubani. Wesley Da Silva cerca de dejar Always Ready para jugar en Japón, el delantero brasileño tiene una oferta muy importante del fútbol de Japón, desde la dirigencia del millonario, desde la dirigencia del millonario mencionan que no pondrán trabas para su salida. El defensor uruguayo Brian Betambesi posteó en sus redes sociales una foto con la indumentaria del Club Bolívar, con la frase, queda menos, ¿será que se dé el regreso de Brian Betambesi al Club Bolívar? El Club Bolívar confirmó su participación en el cuadrangular internacional que se jugará en territorio peruano y su primer partido será contra Alianza Lima el 26 de junio en el Estadio Matute de Lima. Si la academia logra avanzar, se enfrentará al vencedor entre Sporting Cristal y Atlético Nacional por el primer lugar. En caso de perder su primer partido, jugará contra el perdedor de la otra llave por el tercer puesto. Los organizadores, junto con los clubes, decidieron pactar premios económicos. El campeón de este torneo se llevará 80 mil dólares, el segundo obtendrá 40 mil dólares, el tercero y el cuarto ganarán 20 mil dólares. Los entrenamientos en el Club Bolívar continúan, donde la principal novedad fue el regreso del trabajo de varios futbolistas y de esta forma el plantel de Flavio Robato se completa, a excepción de los jugadores que están en la selección boliviana. Francisco da Costa, Patricio Rodríguez, Genji Vaca, Renzo Orihuela, Bruno Sabian, Derson Rodríguez ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico. También el defensor Jairo Quinteros dio cita el entrenamiento con muletas luego de su cirugía del tendón de Aquiles. Visterman oficializó el acuerdo con la marca Puma, que será su nueva piel para la próxima temporada. A partir de septiembre, la marca Puma comenzará a comercializar las camisetas de rojo en todas las tiendas de fair play a nivel nacional. La polera tendrá un costo de 400 bolivianos. El conjunto aviador se une a Bolívar, que viste Puma desde 2021, convirtiéndose en los dos únicos equipos del país en llevar la marca alemana.